Hola hola chiquitas Estaba Yendo a buscar el portal, me olvide Ya me fijé, está en la coordenada Menos 300, 700 La cosa es que no me doy cuenta y un perro se ha subido A mi barco Así que nos vamos a llevar el perro a la casa Pero primero vamos a ir a traer el huevo Ya hice los pistones y todo Menos 300, 700 Menos 300 Por aquí Si por aquí de frente El perro se subió de la nada O sea, yo estaba pasando buscando el portal Para ir hacia El huevo del dragón Y veo varios perros en el agua Y pasé al frente nomás Y seguro cuando avance El perro se subió Y no sé que nombre ponerle Estoy buscando que nombre ponerle Porque esa de la nada Se subió y no tenía planeado Que el perro Es el destino, el destino El perro no se subió Menos 300, 700 Y aún no sé que no voy a ponerle En mi próximo episodio yo le voy a ponerle un nombre Menos 300, 700 Aquí, por acá No, por aquí creo que no No, no es por otro lado, por acá Menos 300, 700 Quiero ir a sacar el huevo Pero Sí, sí Ni si me recuerdo esta parte Porque había como una pequeña Pequeña islita Y teníamos que pasar por el medio Vamos a ver Ya por aquí No sé cómo irá el perro Si ustedes tienen una sugerencia Lo escriben Y vemos Listo, acá está Entramos y Sacamos el huevo Lo llevamos a la casa Lo vamos a poner en un lugar Interesante Mira petucosa la araña No, qué pasó ¿Cómo el barco se iba a meter allá abajo? Bueno El perrito murió Qué sad Ni siquiera Primero no le pusimos nombre Si no nos hubiéramos encariñado Así como El destino lo trajo a nosotros El destino se lo llevó Qué sad Ya vamos por acá Por aquí está Si no me acuerdo A ver si por aquí está Nos metemos Hay que comer un poquito Estoy andando abierta Con armadura De Iron Porque La de diamante Que tengo Con el dragón No la he reparado Y encima En el episodio anterior Hicimos una Una raid Y en esa raid Nos sacaron la Miércoles Nos han agarrado Como han querido Y me acabo de dar cuenta Que mi arco No tiene infinidad Solo tiene reparación No Que diga No tiene reparación Solo tiene infinidad Y yo estoy tratando De De Continuar Los arcos Pero Solo puede tener Una cosa Puede tener Infinidad O reparación Los dos No puede tener O debe ser Porque tiene Muchos encantamientos Pero no puede No puede No puedo juntar Los dos arcos Que tengo Con reparación Y de infinidad Así que El arco Lo vamos a A reparar A la antigua Nomás Con otro arco más Y Con niveles Ya no quiero Tener un enderman Porque no quiero morir Vamos a ver Bueno Picamos un poquito De esto Eso no se ve Que era Tanto Pero aquí, 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 aquí Esto lo ponemos hacia acá Ponemos esto aquí, aquí Ponemos la palanca ¡Eh! ¡Qué carajo! ¡Túrre! ¡Túrre! Menos, 300-700 Tengo que matar esas vacas porque me lajean Se bajan los FPS Pero... ¡Uy! Pero se me extraje el barco Menos, 300-700 ¡Jiji! ¡Uy! El huevo se quedó al aire Puede desaparecer Así seríamos alados Menos, 300-700 Menos, 300-700 ¡Es diferente! Ya antes me perdí Por eso que cuando grabé Estaba en el del océano Tenía que ir a fijar No cuál era la coordenada Ah, super el perro se murió ¡Qué salado! Pero igual dejen su gerencia Pero de repente busco un perro Y le ponemos nombre Porque mi gato Se llama Nekomamushiro Que el gato de One Piece Eso Menos, 300-700 Ya Ahora vamos a menos, 300 No, para el otro lado Para allá Sí, para allá Menos, 300 Ah, se puso a un lado No le voy a ti Mi perrito Se subió solito al barco Por eso me lo tiré yo Porque si yo no tenía soga No tenía nada ¿Cómo le iba a subir? Vamos por acá Quiero ir a conseguir las elitras Pero Tengo miedo a morirme Estaba yendo por otro lado Creo Creo que me pasé Tenía que ir por ese árbol Tenía que cruzar Sí, sí Era por acá Por este árbol Tenía que cruzar Así Como en este tipo de dragón Me la corto Ya, yo antes vine así Y no sé cómo fue que Que el borgo se metió hacia abajo Y se supone que no Que tendría que estar afuera Tendría que cruzar El borgo se metió debajo de De aquí Yo vine así 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 Y salte Y salí Bien, el borgo está arriba Pero por qué cuando La araña lo atacó Se fue hacia abajo Qué raro ¿Y esto? Oye, una cuebra Ha muerto aquí Y una llave Vamos, vamos, vamos Vamos Rápido, rápido, rápido Chego lenta con las justas Son Blanco Me va a ver, pobre Vamos Ah, también quiero bajar Al nether Ah, buk Conseguir más glowstone Para hacer Decoraciones Y esas cosas Lo primero Por el huevo Mejor que no haya desaparecido O falta que un enderman haya subido Y se lo haya agarrado Eso sería más fácil todavía Medio payasas Son los endermans No, 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 no Ni siquiera nos miras Y te empiezan a atacar Por eso hay miedo Mucho huevo Mucho huevo Mucho huevo Mucho huevo Ya 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 Yo me voy a dejarlo Mejor Chao Chao por mientras, aquí encima del yunque, de esto, no se puede, aquí en medio lo dejamos por mientras, no creo que le pase nada, que iba a hacer, dije que iba a hacer algo, mira como está mi armadura, aunque mi casco lo reparé, pero solo me alcanzo para eso nomás voy a meter las vacas son muchas y no lo voy a dar no y no Otro gato, y si tengo harto pescado de cuando pescaba Uy, vamos al gato ¿Cómo llevamos al gato? Carne Cuero Más carne Pescado aquí El gato solito vino Guanta, guanta Ahí está A la primera Esa máquina no le dimos Es que no sé a dónde apunta Este es terco Ya lo estoy viendo No, te lo comas tú Uy, pero tengo que hacer Establo con los caballos Este Esqueleto Y de ahí voy a tener mi colección de caballos Voy a ir a traer más caballos Voy a hacer un establo Ven, gatito Mentira, era para triper de ahí Ah, ahorita esa puntería Vete, gato cochino No, voy a dormir No, voy a dormir Ya me estoy llorando acá Que voy a morir más veces Corre a dormir Corre a dormir Corre a dormir Un creeper Un creeper Un creeper ¿Quién me esperó? Mira, tu cosa me estás esperando Ya con el arco cargado ¿Quién es el gato? No, no, no Hace años Michilingo ¿Dónde está el gato? Acá estamos Acá está, acá está, acá está No te ves, gatito Michilingo Ven, Michilingo Acércate Acércate, acércate Tengo pescado Pescado fresco Ven, ven, ven Oye, ¿tanto comías? Te pasaste, ah No mucho Uy Lo golpeé Ven, ven acá Ven acá Ven acá La pasión te le da a tu A tu novia Nekomamushi Ah, se le he golpeado Ya Vamos a curarlo Curamos Curamos Ya a ver No todo se cría Jejejeje Lo Vamos a ponerle Nekomamushi Michilingo El otro sí No sé cómo Uy, lo estoy golpeando Sin querer Ven, ven, ven Para que comas Ya Etiquetas ¿Dónde están las etiquetas? Ya Esta de acá La cambiamos por Vengan, vengan acá Vengan acá Michilingo Michilingo Pero Tengo Tengo que separarlas Porque si no Las cuatro son igual Pues Ok, ya tienen Las cuatro Pero igual Michilingo Uy, yo sé que no se puede Ah, no, sí se puede Mi Chi Michi Michi Michilingo Listo Corte uno Y esto lo ponemos aquí No, aquí es de Komamushi ¿Dónde está Michilingo? Acá está Michilingo Listo, Michilingo Y este de aquí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Chato 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 No, chato No Este ¿Qué nombre le ponemos? Eh Un nombre de Dota Mirana Mirana No es macho Axie Vamos a ponerle Axie Axie O Ace No, sí ¿Cómo subió ¿Cómo subió un Creeper Si tengo gatos A mi costado? ¿Se murió El chiquito? ¿Se murió Axie? Hoy se murió Axie A ver ¿Cuánto a mis gatos? Sí Se murió Axie ¿Cómo subió un Creeper? Si yo tengo acá Todos mis gatos Se habrá quedado Con la justa De vida Axie 2 Le ponemos A este Voy el de aquí Con la justa Mira cuánto Pejeo come Con la justa Se ha sobrevivido ¿Cómo baja ¿Cómo subió un Creeper? Qué asco Con gatos Teniendo ahí Este es Axie 2 Ya no respetan Los Creeper Ya ni a los gatos Axie Vamos a poner Axie 2 Axie Porque Axie 1 Se murió ¿Y adónde Axie? Acá está Atrás De su mamá Ven 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 Este es malcriado Ya me di cuenta Ya este no hace casos Anárquicos Es Michilingo Quédate sentado Tú Siéntate Tú Este Nekomushi Ven Vamos acá Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Tienes que sentar En la escalera Para no Dejen Tienes que sentar En la escalera No Michilingo No Nekomushi No Nekomushi 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 Estar con tu mamá Ahí sentaditos Van a Esperar Listo Ahí está En la esquina Otro Vamos a Que Caigan Más Gatos Y Esa Coce Ya Ahí Si Se Otro El Calvo Bueno Ya Tenemos El Huevo La Palabra Claude Hoy Va a Ser Cofre Todos Los Que Comenten Cofre Van Estar Acá En La Pared De La Fama Igual Que Daniel Aquino Musan A Neu Youtube GR Games Tv Chico Jugador 13 Miguel Ángel Marvin Osberto Gutiérrez Velázquez Y Marquito Eso Sería Todo Así Que En La Próxima Vamos A Tratar A Hacer Establos Y Vamos A Conseguir Caballos Aparte De Los Esqueletos Cuídense Chau